Bueno, vamos a bailar señores. Señora Yadi, por favor, llegó la vitamina puro whisky. Puro whisky. Vamos a bailar, segundo día en Zapayanga, con el marco musical de los internacionales, Hace de Guaycachi, siempre a la memoria de Don Javier Usiguay. Desde Zapayanga, la tierra de la virgencita de Cocharchas, para el Perú y el mundo, el marco musical de los internacionales, Hace de Guaycachi. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Bien, cuñones! Malena Quistralaya. Donato Pau Carzosa. ¡Ja, ja! Que la virgencita de Cocharchas, se conceda, muchos años de vida. Desde todo, muy buenos saludos, Donato. Anita Bellanera. Centro Social Miluchaca. Como siempre, el marco musical de los internacionales, Hace de Guaycachi. En la página lo mejor del Perú para el mundo. ¿Qué? ¡Angelito Gonzalo! ¡Eso! ¡Eso! Zeperino. Zeperino. ¡Oh, malabado! El tío Chef. ¡Angelito Gonzalo! Y el marco musical de los internacionales, Hace de Guaycachi. Y seguimos, desde Zapallanga, para el Perú y el mundo, los internacionales, Haces de Guaycachi. En la festividad de Segundón. A la Santísima Virgencita de Cocharchas. ¡Nos encarga el saludo! ¡Un saludo, mi amistad, mi querido! ¡Alberto Verano! ¿Qué es? ¡Salud, señora Iody! ¡Con ganas, chicos! ¡Con ganas! Por favor, último día. Así, así, miren cómo baila Jesucristo Delis, Carina Delis Así le gusta vernos bailar con alegría, con bronza, en egancia Carina, disfruta tu soltería, Carina ¿Te has falta poco? ¡Qué linda albombra verde! ¡Vamos, Donato! Presidente Vitalicio Salud, un cultural ahora y huancayo Con amor a los índices Con cariño y respeto a todos tus integrantes ¡Ay, ay, ay! ¡Los quiero ver juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Jody Mendoza! ¡Donato Pauca! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres honras por nuestra mamá Chaco Charcas! ¡Gey! 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 ¡ ¡Vamos, Jody Mendoza, porra! ¡Por el mil maravillas de ahora y toda la vida! Erick Chávez, Isabelita Guamán ¡Vamos, Giovanna! ¡Saya, ya! ¡Vamos, Donato Pauca Arsosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Chicho! ¡Isabelita Romero! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos, Amirichaca! ¡Salud, salud, salud! ¡El tío Chef no está invitado! ¡Vamos! ¡Vamos, Hernán! ¡Bienvenido, señor Wilzer Rosales! ¡Bienvenido, Don Wilzer, a la tierra de Zapayanga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramelo! ¡Salud, caramelo! ¡Salud, caramelo! ¡No, deje de la verdad! ¡Vamos, Jody! ¡Vamos, Jody! ¡Vamos, Jody! ¡Vamos,七, y... ¡Vamos, Jody! ¡Vamos, Jody! ¡Vamos, Jody! Eso, eso, vamos ahí, ensayen, ensayen, ahorita nos acercamos, captiamos a la que no sabe rotear. Alistamos el castigo, don Oscar, a las damas que no se van a copiar. Donato lo veo con canas de baile. ¡Buena, Donato! ¡Gimmy, Teresco! ¡Vamos, Jimmy! ¡Eso, Chichón! ¡Gózate, gózate! ¡Y como Ángel Gonzalo, el hombre más feliz! ¡Eso! ¡Familia Vélez Osorio! ¡Vamos ahí! ¡A ver, chicas, con la orquesta practiquen! ¡A ver, chicas, con la orquesta practiquen!